Extraordinaria noticia. Desde hoy en las líneas de centros de vacunación de la mayoría de los estados del país comienzan a verse adolescentes mayores de 12 años. Tras la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID para menores de entre 12 y 15 años. Las dosis ya están disponibles para estas edades en todo el país. Los niños menores de 18 años deben estar acompañados por algún padre o tutor para recibir la vacuna. Muchos de esos niños sienten que vacunarse implica regresar a sus actividades habituales antes de la pandemia. Quiero ir a la escuela ya, a las películas, a la tienda. Pienso que me voy a sentir más seguro. Al principio cuando recién salió la vacuna sí tenía muchas preocupaciones, pero como ya ha habido la oportunidad de que muchas personas tengan la vacuna o reciban la vacuna, me siento un poquito más segura, más a gusto. Según los resultados de las investigaciones, la vacuna de Pfizer demostró ser, escuchen esto, 100% efectiva entre los niños de 12 y 15 años, aún mayor que entre otras franjas de edades. Gracias. 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 Gracias.